Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Forbes Ideas en Tiempo de Crisis. Les saluda José Caparroso, coeditor de Forbes en Colombia. Y precisamente hoy vamos a hablar de uno de esos sectores que han tomado fuerza y que han despegado en medio de la cuarentena y el aislamiento obligatorio al que hemos sido obligados todos por cuenta del COVID-19. Y es el comercio electrónico, en particular las plataformas de delivery de comida, las plataformas de domicilios que conectan a restaurantes con usuarios, pero también a las plataformas de mensajería. Y precisamente tenemos una de cada uno de estos segmentos. Por un lado tenemos a Santiago Pineda de Mensajeros Urbanos, plataforma colombiana que está presente en Colombia y en México. Hola Santiago, bienvenido a Charla Forbes. Hola José, ¿cómo estás? Todo muy bien. Y por el otro lado tenemos a Camila Escayón, quien es la persona encargada de comunicaciones de Uber y Uber Eats en Colombia. Hola Camila, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Hola José, gracias por la invitación y hola Santiago. ¿Cómo estás Camila? Ok, antes de comenzar oficialmente, quiero contarles que este jueves 23 de abril tendremos el foro 30 Promesas Colombia. Ese foro que teníamos planeado para hacer un gran evento, lo vamos a hacer digital a partir de las 5 de la tarde en todas las plataformas de Forbes Colombia. Y quiero aprovechar que nos acompaña Santiago, que él estuvo en nuestro foro de 30 Promesas de México. Santiago, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, creo que fue una experiencia bastante interesante. Nosotros hasta hace 4 meses empezamos a hacer la apertura de las operaciones en México y recibimos la invitación por parte de Forbes de participar en el foro, donde no solamente tuvimos nosotros la oportunidad de contar un poco el impacto que están teniendo los emprendedores latinoamericanos, sino también escuchar un poco del entorno mexicano y ver también todas las promesas en emprendimiento que hay en México y lo bien que lo están haciendo en el país. Entonces, creo que acá también ese evento que van a tener el próximo jueves, creo que también va a mostrar ese potencial que tienen los colombianos, que creo que estamos haciendo bastante ruido a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Así es, ahí vamos a hablar del ecosistema emprendedor colombiano en medio de esta etapa de incertidumbre que están pasando en muchos sectores. Ahora sí, a lo que venimos, vamos a hablar de las plataformas de comercio electrónico que nos acompañan. Bueno, quiero comenzar con Camila Escayón. Hola Camila, queremos que nos cuentes un poco qué es lo que más están pidiendo los usuarios de Uber Eats. Claro que sí, José. Bueno, como todos saben, cada vez más personas están pidiendo a sus casas, no solamente desde restaurantes, sino también lo que necesitan de farmacias, de tiendas de conveniencia, inclusive de mascotas. Por esa razón, en estas últimas semanas también hemos agregado un gran número de estos negocios para ayudar a atender esas necesidades. A nivel Latinoamérica, por ejemplo, hemos visto que el interés de restaurantes para incorporar la opción de entrega de domicilio a través de Uber Eats ha crecido hasta 10 veces. Y esto es precisamente porque incluso los que no habían pensado en domicilios antes ahora quieren hacerlo y los que ya lo estaban haciendo quieren hacerlo a través de diferentes aplicaciones. Por lo mismo también, varias de nuestras ayudas han estado enfocadas a los restaurantes, precisamente ayudar a fomentar la demanda. Ahora, apoyamos una campaña dos por uno para más de 1.500 restaurantes, 100% por cuenta de Uber Eats. Y tuvimos también unas iniciativas de envío gratis, precisamente para ayudarles con esto. Santiago, ¿han visto ustedes algún incremento en alguna de las verticales que manejan en su plataforma? Sí, pues creo que la vertical que más impacto ha tenido en temas de crecimiento y entrega es la vertical de pharma, es donde el volumen de entregas ha crecido considerablemente. A esa vertical le sigue todo lo que tiene que ver con supermercados y con tiendas de conveniencia. Y siguiente a esa le siguen los restaurantes. Creo que en ese orden ha sido el tamaño de crecimiento en las últimas semanas y sigue creciendo, que es algo que de pronto nos ha sorprendido. Digamos que esperábamos un pico en las primeras semanas y que después se empezará a volver más lento, pero lo que vemos es que sigue aumentando semana contra semana. Ahora, ante todo este revolcón que ha sucedido por cuenta del aislamiento al que nos hemos visto obligados para mitigar la propagación del COVID-19, ¿cómo han tenido ustedes que ajustar las operaciones de cada de sus compañías? Camila, en el caso de Uber Eats, ustedes tienen unos socios repartidores que no dependen directamente de ustedes. ¿Cómo han tenido que ajustar las operaciones tanto internamente en la compañía como con los socios repartidores? Bueno, pues, aunque suene irónico, Uber está en la campaña de pedirle a las personas que se queden en casa y de que nos salgan. Y nuestros esfuerzos de innovación han estado precisamente centrados en encontrar maneras de ayudar a que más usuarios se queden en casa. Por un lado está Uber Eats, pero también lanzamos esta semana un nuevo producto que se llama Uber Flash. A través de la aplicación de Uber, las personas podrán pedir que su paquete sea recogido en su casa y llevado al destino que necesitan, inclusive con la posibilidad de hacer varias paradas. Más allá de la innovación, también otra cosa que hemos visto que se ha movido muchísimo, y esto no es solo nosotros, sino afortunadamente muchas personas en Colombia, es el tema de solidaridad. Por lo mismo, también nos unimos a la iniciativa de la primera dama a ayudarnos a hacer bien, que junto con la Fundación Solidaridad por Colombia busca recoger fondos para los que más lo necesitan. Hemos también aprovechado el poder de nuestra plataforma y nuestra base de usuarios precisamente para pedirles que se unen a esto. Entonces es el cómo nos reinventamos, cómo hacemos de esta situación difícil una oportunidad y cómo ayudamos a los que necesitan a quedarse en casa y a los que necesitan seguir generando ganancias adicionales, también tener la oportunidad de hacerlo a través de nuestra aplicación. Solo para complementar un poco, ¿quiénes hacen los envíos de Uber Flash? El envío de Uber Flash lo hacen socios repartidores de Uber Eats. Entonces solicitas el servicio por medio de la aplicación de Uber, pero quien llega a recogerlo es alguien que usualmente lo va a saber con la maleta de Uber Eats. Santiago, ¿ustedes más o menos cuántos socios tienen entre los repartidores que también hacen los envíos que hacen desde su plataforma? Hoy día en los dos países donde operamos tenemos cerca de 14.000 aliados activos mensualmente y hemos visto un crecimiento bastante grande en las últimas semanas. ¿Y cómo han tenido que ajustar las operaciones internamente en la compañía? Suponemos que el teletrabajo, pero ¿qué más han tenido que hacer ante el incremento de la demanda y sobre todo el uso de la plataforma? Bueno, pues yo creo que en este momento plataformas como mensajeros urbanos, Uber y demás estamos jugando un papel fundamental en esta situación y creo que gran parte de todas las acciones que hemos tomado pues están sujetas también a garantizar la salud y garantizar que no se propague más el virus dentro de las actividades más importantes en las que nos hemos enfocado ha sido en todos los protocolos de salud, tanto para nuestros clientes que son restaurantes, farmacias, supermercados, como para el cliente que está solicitando los pedidos a través de estos restaurantes o farmacias, como también la salud de todos nuestros aliados. Para eso hemos implementado puntos de desinfección donde el aliado puede desinfectar tanto el producto como sus herramientas de trabajo para evitar la contaminación y hemos entregado casi 80.000 guantes de polietileno para que los mensajeros puedan utilizarlos en cada una de las entregas y desecharlos inmediatamente. Camila, ¿qué medidas han tomado desde Uber con los socios repartidores para protegerlos de un posible contagio? Gran parte de nuestros esfuerzos han estado enfocados en ayudar a comunicar las diferentes medidas que tanto expertos en salud como autoridades han compartido con nosotros. Tenemos tres grupos principales a quienes lo comunicamos. Están nuestros socios repartidores, los socios restaurantes y los usuarios y les damos varios tips para disminuir la posibilidad de contagio. Para darte un ejemplo, estamos recomendando doble bolsa y en el momento en que llega el pedido a tu casa, quitar una, luego lavarse las manos, pasar la comida a una vajilla propia de la casa, tips que hemos aprendido de autoridades de salud. Implementamos también la entrega sin contacto, que lo que permite es comunicarse entre el usuario y el socio repartidor para disminuir el contacto entre estas dos personas. Con los restaurantes también trabajando de cerca para evitar aglomeraciones y que haya las medidas en el momento de empacar la comida, pero también de entregarla al socio repartidor, invitando inclusive temas que son de ayudarnos unos a otros. Que si tienes gel desinfectante en la portería de tu casa, ofrecérselo al socio repartidor que llega, ofrecerle al socio repartidor cuando está en el restaurante que se pueda lavar las manos. Nuevamente, la solidaridad juega un papel muy importante. Ante todo esto, han surgido algunos adjetivos para los repartidores que hacen parte de este tipo de plataformas. En China, los medios estatales los llamaron héroes. Veíamos también The New Yorker hace dos semanas los ponía en la portada a los repartidores de los deliveries. Aunque claramente, muchas veces algunas plataformas se sienten ajenas a algunos problemas que sienten algunos repartidores, como la crítica que hay frecuentemente a estas plataformas. Ahora, quiero hablar un poco sobre opiniones personales que tengan ustedes sobre cómo creen que van a cambiar los hábitos de consumo después de este aislamiento. Claramente, todo el mundo dice que la vida va a cambiar, que va a ser diferente luego del COVID-19, pero sin duda la apropiación de las plataformas de comercio electrónico va a ser mucho mayor después de todo esto. Santiago, ¿qué opinas tú? Sí, pues al final, creo que lo que ha pasado en las últimas semanas es que, tras de que ya veníamos en una tendencia de crecimiento hacia la digitalización de muchas empresas, esto ha hecho que esos procesos sean mucho más rápidos de lo que algunas empresas tenían en mente. Y también la adopción por parte de usuarios que, aunque lo venían haciendo, creo que esto aceleró aún más esa adopción y creo que es una tendencia que simplemente va a continuar a lo largo de los siguientes meses y años. Este no es una problemática o una situación que se va a desaparecer cuando se acabe el aislamiento, sino es una situación que va a permanecer por varios meses o puede ser hasta más que un año. Y precisamente el comercio electrónico y toda la parte de digitalización juega un rol fundamental para evitar el contacto y evitar estar exponiéndose en escenarios donde no hay necesidad. Camila, ¿cómo cree usted que va a cambiar la vida de las personas en cuestión de apropiación de plataformas después de todo esto? Pues yo creo que más que nunca la habilidad de las empresas de reinventarse y de ofrecer productos a la medida de estas nuevas necesidades va a ser muy importante. Hay mucha incertidumbre, no sabemos exactamente qué es lo que hay hacia adelante, entonces las empresas tendrán que inventar en el camino, tendrán que ir encontrando las alianzas correctas, las soluciones que son, pero también desde el punto de vista personal, yo muchas veces pienso en mis restaurantes favoritos, el día que pueda volver a salir quisiera como poder ir, ayudarlos, más que nunca uno querer tomarse un café en persona y poder también apoyar a esos negocios que en este momento tuvieron dificultades, o si realmente tenemos que seguir aislados por más tiempo, que la tecnología también sea un medio que nos ayude a ayudar. En este momento tenemos, por ejemplo, la opción de contribuir al restaurante. Era común uno poderle dar un extra al socio repartidor, pero ahora pensamos también en el restaurante y en cómo ayudar. Entonces creo que el seguir conectados, así estemos separados, será importante y la tecnología nos tiene que ayudar no solamente en términos de facilidad, sino también en esa conexión emocional que muchas veces nos hace falta también en esta coyuntura. Queremos aprovechar este segmento final para hablar un poco de la oferta. Entonces aquí tenemos a representantes de dos de los mayores jugadores del mercado y yo me voy a encargar de mencionar los otros para darle así a los usuarios un panorama de las opciones que hay. Entonces, Santiago, cuéntanos un poco qué podemos hacer hoy desde la plataforma de mensajeros urbanos. Bueno, pues mensajeros urbanos es más un aliado de muchos de los restaurantes, farmacias, supermercados, tiendas de conveniencia e e-commerce donde normalmente piden las personas. Creo que parte de lo interesante y de lo bonito que hacemos es precisamente darle a todos nuestros clientes la posibilidad de potenciar sus canales propios de venta. Los invito a que sigan pidiendo a través de los diferentes clientes que atendemos como a cualquier otro restaurante para seguir moviendo la economía y colaborándoles como lo mencionaba Camila. Aparte de eso, pues pueden entrar a mensajeros urbanos para solicitar también cualquier tipo de servicio que necesite. Nuestro foco en este momento está más que todo en la entrega de medicamentos y alimentos, pero sin embargo estamos haciendo las entregas de otro tipo de productos. Toma más tiempo seguramente la entrega y la asignación de recursos dado la prioridad que le estamos asignando a los otros pedidos. Ahora, Santiago lleva casi un poco más de un lustro liderando mensajeros urbanos, pero han llegado, han ido llegando a competencias. Pickup, esta aplicación de mototaxistas, se está haciendo también mensajería y compras de supermercado. Y claro, por supuesto está Rappi, que es el big player, el gran jugador de todo el ecosistema que juega como en muchas verticales. Ahora tenemos Uber Flash, que ha llegado de la mano de Uber y conoce a sus repartidores de Uber Eats. Camila, ¿qué están ofreciendo en Uber Eats? ¿Cómo está conformada hoy la oferta en el mercado colombiano? Pues lo que queremos desde Uber Eats es ayudarle a más personas a no tener que salir de casa. Entonces tenemos una muy buena oferta de restaurantes donde los invitamos sobre todo a apoyar a los restaurantes locales. Y en ese apoyo se incluye también el tema de poder contribuir tanto al socio repartidor como a los restaurantes, como les contaba hace un rato. También ofrecemos ahora tiendas de conveniencia de farmacia y de mascotas para poder cubrir algunas de estas otras necesidades. Eso va a ser temporal, lo de farmacia y mascotas, ¿eso va a ser solo durante la cuarentena o va a permanecer en la plataforma Uber Eats? Creemos que va a permanecer en la plataforma. Nos iremos adaptando a las nuevas necesidades de la economía y de los consumidores, pero sí es un espacio que nos parece muy interesante. Y está también, no te oí, perdón. Sigue, sigue. Está también nuestra nueva alternativa de Uber Flash para poder enviar paquetes de lo que necesiten. Y esto es a través de la aplicación de Uber. Esto es como lo que tenemos ahora para los colombianos. Contarte también que estamos en 12 ciudades de Colombia. Bueno, y... Ah, bueno, Santiago, ¿ustedes en qué ciudades están? ¿Están en Bogotá? ¿Y en dónde más? Hoy día tenemos cobertura aquí en Colombia en nueve ciudades y en México en dos. Aquí en las principales ciudades y también ciudades intermedias. Ok, y para el segmento de supermercados, no quiero dejar de mencionar Merqueo, que también sintió un colapso en su plataforma por todas las personas que están pidiendo desde ahí. Y, de hecho, están despachando desde el Movistar Arena este lugar encerrado para espectáculos que adaptaron como su gran bodega ante el incremento de la demanda. Y también está operando Corner Shop, este startup latinoamericano que Uber quiso adquirir, pero ahí están con el tema regulatorio. Y que hace poco entró a Colombia y también está funcionando. Camila y Santiago, muchísimas gracias por acompañarnos en charlas Forbes Ideas en tiempos de crisis. Santiago, despide. Muchas gracias, José, por la invitación. Camila, un gusto. Y nada, espero que todos se mantengan en casa y se cuiden mucho. Camila. Igual para ustedes. Gracias por la invitación. Muy bueno verlos. Hablamos pronto. A todos ustedes, muchísimas gracias por unirse a charlas Forbes. Los invitamos a ver todos los demás episodios en el canal de YouTube de Forbes Colombia y en la página de Forbes Colombia en Facebook. Además, les quiero recordar nuevamente que este jueves 23 de abril tendremos el gran foro 30 promesas Colombia, el emprendimiento en tiempos de incertidumbre a partir de las 5 de la tarde en www.forbes.co y en todas las plataformas de Forbes Colombia, es decir, en todas sus redes sociales. Les saludo José Caparroso, colectivo Transmedia de Forbes basado en Colombia. Nos vemos en el próximo episodio de Charla Forbes.